Sal de rap para calentar, me vas a pasar el de Yujiro Bueno, voy a poner solo la parte final que es el máximo cine Un chuchero, vaquero, y su hijo, voy contigo ¡Es la batalla del siglo! Puedo dar todo porque voy contra mí ¡Padre! Si llegado hasta aquí ha sido gracias a mí ¡Sanque! Voy a golpear y golpear porque no pueda más Y que pase lo que tenga que pasar ¡Puera! Se puede que de ninguno no se lo que esconde Esto ha dejado de ser un intercambio de golpes Estaba dictado, esto ya ha terminado Y como te quiero mucho, te doy un abrazo ¿Terminó? Lo di todo Y he perdido ¿A qué? Me diste una batalla de verdad Y hazme todo el ante de todo ¡Que eres mi único rival! Ya no es venganza Trabajo con mi madre y su amabilidad Hijo mío, pero esta sangre es la mejor La batalla más brutal del siglo Yo, yo, yo Voy a irse el hecho ¡Papadre! Te he esperado tanto para pelear Quiero ver si cambiarás el destino El mundo tengo Con drama familiar Son asuntos de padre e hijo Que bueno Que bueno, que bueno La verdad es que sí ¡Papadre! 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 Gracias por ver el video.